No puedo creer que hemos perdido nuestros collares Como pudieron vencernos la Super Rainbow Fanda Como ves que paso Ah, hermanas tengo algo que, confesarlas Siempre fuiste un error y un estorbo para nosotras Sonata Siento que no eres nuestra hermanas, no queremos verte nunca más Aléjate de nuestras vidas Oye tú no eres, Sonata, una de las hermanas de las Datsim Y tú, eres Benjamin uno de los bateristas de la Super Banda Ven Sonata, te llevaré a mi casa, ven conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!